Buen día, mis seguidores del canal de YouTube. Dios me lo bendiga. Quiero invitarlo a que se suscriban al canal y que activen la campana para que constantemente estén actualizados de todos los cursos, seminarios, información de actualidad que constantemente nosotros subimos a nuestro canal. A raíz de esta pandemia del COVID-19, muchas personas me han escrito relacionado a los temas de familia. En el día de hoy quiero hablar en particular de los procesos de pensión alimenticia. Me han escrito muchas madres preguntándome, licenciado, ¿qué pasa con la pensión alimenticia de mis hijos? Toda vez que el papá de mi hija, de mi hijo o de mis hijos, dice la persona, quedó cesante los efectos del contrato de trabajo de él. A raíz de esta situación, que es una situación nueva, que nunca en el planeta Tierra se ha visto, ningún gobierno de la Tierra estuvo ni está preparado para este enemigo invisible. El Pleno de los jueces municipales de familia del Distrito de Panamá acordaron medidas especiales para adoptar en los procesos de alimentos y demás consecuencias, competencias, en consecuencia a los efectos ocasionados por el estado de emergencia nacional a raíz de el COVID-19. Esto sucedió ya que los jueces municipales y entiéndase jueces municipales, estamos hablando estrictamente de los procesos de pensión alimenticia. Los jueces saben que apenas se levante el estado de emergencia, va a haber un efecto cascada de las madres o padres, porque también hay hombres que tienen pensión alimenticia, presentando procesos de desacatos. Entonces, han llegado a un consenso los jueces municipales de los juzgados, primero, segundo, tercero, cuarto, relacionado a un problema latente que existe y que hay que darle solución. Y dice en este comunicado, primero, ante las solicitudes de desacato interpuesta con motivo de los meses, marzo de 2020, hasta donde se extienda la cuarentena decretado por el gobierno nacional, se analizará cada caso en concreto, observando la circunstancia que pudieron motivar la insatisfacción de las obligaciones alimenticias vigentes, en cuyo caso deberá justificar el obligado con pruebas pertinentes dentro del plazo de tres días hábiles una vez notificado de la resolución que le corre traslado de la petición de desacato. Las razones que justifiquen su incumplimiento y o en su defecto, que no ha podido obtener los mismos ingresos, puede desempeñarse en la actividad económica habitual. La ley 42 del año 2012, que fue reformada por la ley 45 del año 2016, habla sobre los procesos de pensión alimenticia. Se creó una ley especial para los procesos de pensión alimenticia. En la ley 45, la ley 42, que fue reformada por la ley 45 del año 2016, contempla la figura de la rebaja de pensión alimenticia. Entonces, es importante que cada parte, tanto el obligado como la persona que lo recibe, esté en claro en cada escenario, para la hora de presentarse ante el juez, cada parte sustente su posición y en base a eso el juez tome una decisión. En el comunicado, en el párrafo segundo, dice, en el caso anterior, no solo deberá quien le incumpe el pago de la pensión alimenticia justificar las razones de su incumplimiento acopiando pruebas idóneas de ello, sino también referir su propuesta de satisfacción de las sumas adeudadas en determinado plazo, debiendo, subsecuentemente el tribunal, previo análisis de cada caso en concreto, decidir si existió un incumplimiento justificado o no. Nosotros, como un canal de responsabilidad social, vamos la otra semana, o el día viernes, a hacer un webinar, vamos a hacer un webinar, el que te ha interesado, que me escriba a mi whatsapp, mi whatsapp es 6677-7191, 677-7191, vamos a hacer un webinar relacionado a los procesos de familia. Este webinar será totalmente gratis, ya que lo que nosotros como canal de responsabilidad social queremos es que las partes, y entiéndase las partes, el obligado y el que recibe el dinero de la pensión alimenticia, estén claros en cómo se deberá proceder. Sigue diciendo esto comunicado de los jueces municipales de familia. Ante las recomendaciones que conlleva la pandemia, cuya transmisión se ve acentuada, con las condiciones de aglomeramiento, se limitarán las emisiones de orden de apremio corporal, como medida ante el incumplimiento injustificado de la cuota alimenticia, hasta tanto las medidas sanitarias o de prevención adoptadas por el gobierno nacional, lo permitan de forma segura. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Señores, lo primero que nosotros tenemos que entender es la situación. Yo voy a estar hablando muy ampliamente de los efectos del COVID en la jurisdicción de familia, la jurisdicción laboral y qué hacer. El hecho de que usted tenga un eximente de responsabilidad o de culpabilidad, en el no pago de la pensión alimenticia, porque supongamos un ejemplo, la empresa donde usted labora, le fue suspendido los efectos del contrato. Ya hemos hablado en videos anteriores, eso significa que a usted no le están pagando. Bueno, ese dinero que usted no está dando al obligado, entonces usted tendrá que buscar los mecanismos ante un juez de familia para ponerse al día. Dice el punto 4, como quiera que ante el curso de nuestras funciones cotidianas, se deberán dirimir no solo demandas nuevas de alimentos y petición de modificación y o suspensión de obligaciones alimentarias, cuyas audiencias previo a la justificación de la situación de suspensión de términos y cierre de los despachos, en su mayoría superaban en el del calendario dos meses, es necesario que se adopten decisiones vía incidental en cuanto a los procesos de alimentos ya existentes con el propósito de evitar una mayor afectación en los progenitores y demás usuarios en donde quien alegue una causal de cambio sustancial en su situación económica a consecuencia de los acontecimientos ya señalados, exponga sus motivos por escrito y con pruebas sumarias de sus alegaciones. Se brinde traslado de esto por tres días a su contraparte y luego de ello resuelva el juzgado con base a la procedencia o no. Sigue diciendo en el punto quinto, cuando se decrete que existió un incumplimiento de pensión alimenticia justificado a raíz de una suspensión temporal de labores, manteniendo posteriormente el mismo salario, la persona a quien le corresponde pagar la pensión alimenticia solo se procederá a determinar la forma y plazo en que deberá cubrir los saldos pendientes. Sin embargo, no será viable modificar las obligaciones alimenticias vigentes. Vamos a hablar un poco esta parte. Aquí lo que están diciendo los jueces municipales de familia que si a usted le suspendieron los efectos del contrato y para hablar de una forma más clara y entendible, si a usted no le están pagando, terminó la cuarentena, se levantaron todas las medidas de restricción que hay, la empresa le sigue pagando el mismo salario, lo que va a hacer el juzgado, porque usted lo van a llamar, y lo van a llamar toda vez que usted no pagó, porque no le pagaban, la cuota alimenticia. El juzgado lo que va a llamar, lo va a llamar y le va a hacer un cálculo del retroactivo y ojo, yo digo esto por el conocimiento como abogado de familia que va a surgir de la siguiente forma. El juez le va a calcular los meses que usted no pagó, supongamos que usted tenía que pagar 300 dólares y no pagó marzo, abril, mayo, junio, julio, supongamos que terminó la pandemia en julio, usted deberá 1,500 dólares de pensión alimenticia, pero el juez no podrá ser irracional de decirle vas a pagar cuando inicie todo 1,500 dólares más los 300 del mes corriente. No lo va a hacer el juez. Es imposible que lo haga el juez. El juez lo que le va a decir es él va a hacer un escrito, vamos a hablar de una forma más sencilla para que lo entiendan, el juez va a hacer un escrito donde va a decir que de retroactivo usted va, usted debe 1,500 dólares, pero tal vez el juez le diga que usted va a tener que pagar de allí en adelante y entiéndase de aquí en adelante cuando se levante el problema de la pandemia 300 dólares más 50 dólares de retroactivo, de morosidad. Entonces, es importante que vayamos considerando eso. Dice, en lo referente a los matrimonios se adoptará por permitir únicamente la presencia de contrayentes y testigos, el acto de matrimonio se llevará a cabo en la capilla del edificio de la jurisdicción para lo cual cada juzgado dispondrá de un uso exclusivo. Bueno, ese ya es otro tema. Lastimosamente vienen grandes problemas en la jurisdicción de familia. Muchas personas me han escrito que no soportan a su esposo, que no soportan a su esposa, que se dieron cuenta en este tiempo de encierro de muchas cosas. Yo como abogado le pido a todas aquellas personas que me ven en mi canal de responsabilidad. Cuando usted se casó, tanto el hombre como la mujer juraron amor eterno. pero parece que esta pandemia lo que ha dejado el descubierto es muchas debilidades que tenemos que reforzar. Este comunicado lo firma la licenciada Loribet González Cárcamo, juez primera municipal de familia del Distrito de Panamá, la licenciada Alicia Ceballos, juez segunda municipal de familia del Distrito de Panamá, la licenciada Graciela Almanza, juez tercera municipal de familia del Distrito de Panamá, el licenciado Eduardo Vargas Reyes, juez cuarto municipal de familia del Distrito de Panamá y la licenciada Rosángela Huez Ríos, juez quinta municipal del Distrito de Panamá. El día viernes vamos a dar un webinar como lo había anunciado. Este webinar es totalmente gratuito. Va a ser un webinar de 40 minutos. Los que están interesados me escriben a mi WhatsApp 6677 7191 para decirle cuál va a ser el acceso a este webinar. Tenemos que tener claro que esta pandemia nos va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nos ha puesto limitaciones económicas. Nosotros como canal de responsabilidad social estaremos siempre prestos ayudarles en cualquier proceso ya sea de pensión alimenticia, guarda clianza, reglamentación alimenticia, de forma tal que siempre busquemos el punto de equilibrio en las relaciones de pareja, de forma tal que los menores no se vean afectados ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni económicamente. Una vez más quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, que activen la campana para que estén constantemente actualizados de la última información relacionada a temas de interés. Dios me lo bendiga.